...y bueno, en Mendoza hicimos la ban-premier y la gente estaba como loca, porque la peli se filmó en un 60% allá. Estuvo re lindo. Tú eres la gran representante de esta película, estando Norma y Leo afuera, ¿no? En realidad, soy la actriz que está acá. Los demás están trabajando, uno en España y otro en Estados Unidos. Y bueno, yo que estaba acá, estoy haciendo la prensa. ¿Qué te trae más satisfacciones? ¿Trabajar arriba de un escenario como música, como cantante? No, son distintas, son situaciones diferentes. ¿No te sientes más cómoda? Por ahí como actriz me siento un poco más relajada. Lo que pasa es que la sensación de tener al público ahí enfrente, en contacto directo, es como imposible de no saborearlo, ¿no? De no disfrutarlo, porque es como en vivo y en directo. Eso es muy lindo. La gente que esté ahí. ¿Vas a hacer alguna gira por fuera del país con la música? Bueno, sí, ahora en noviembre nos vamos a hacer gira, fin de septiembre. ¿Cuánto tiempo? Un mes. Bien, ¿por dónde? Por Rusia e Israel. ¿Entre la obra para Polka, volver a Telefe? Creo que tenías propuestas de los dos lados, ¿no? No, sí, bueno. En realidad me gustaría hacer un buen proyecto, algo que tenga un desafío lindo como actriz. Vamos a ver, no sé, a mí me da igual. ¿Cómo se da igual? Sí, de verdad que me da igual. Lo que me interesa es el proyecto. Chao. Suerte. Chao, Ricardo, muchas gracias, ¿eh? Esto fue una nota con obstáculos. Ahí se fue Natalia Oreiro, representante del pop. El señor Ricardo Moyo, representante del rock. Juntos, un amor musical de película.